Toma, 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 mamita. Señorita, ese dinero no es de usted. Sí, ese dinero mío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dame mi dinero, ven. ¿Qué te pasa? A lo mío no le ponga la mano. Pero señorita, yo simplemente le dije que se le cayó el dinero. Pero tú tienes que ponerle tu mano sucia. ¿Qué te pasa a ti? Eh, o tú no sabes lo que es. Ese dinero es efectivo, mi amor. Atiende. Ay, señorita, ¿por qué no te da así? Mugrosa, mira a ver dónde tú pones tus pies. Señor, se le cayó su cadena. Por Dios, pero ¿y por qué le pone la mano? La vas a contaminar, por Dios. Pero escústame, señor, yo simplemente se la pasé. Mira, tú eres una persona de bajo prestigio. Tú no eres nadie en este mundo. Mira a ver lo que tú haces. Señor, pero no sea así. Señorita, mira, se le cayó su anillo. No, mi amor, ese anillo no es mío. Seguro se le cayó a otra persona. Tiene que ser suyo, señorita. No, yo no tengo con qué comprar un anillo tan valioso como eso. Seguro usted no se dio cuenta a quién se le cayó. No, señorita, ese anillo no es mío. Es suyo. ¿Fue a usted que se le cayó? No, no fue a mí que se me cayó. Incluso estas cosas que tengo son de golfir. Yo no tengo con qué comprar un anillo así. ¿Es suyo, señorita? No, señorita, no es mío. ¿Seguro usted no se fijó a quién fue que se le cayó? ¿Es que ese anillo es de usted? ¿Fue a usted que se le cayó, señorita? No, señorita, en serio, no fue a mí. Señorita, ¿y para dónde usted va? Yo voy por una entrevista de trabajo a ver si me dan empleo, porque mi situación económica no es muy buena. Quisiera darte algo para que te desayunes, pero lo que tenía es el odio de la señora que me cuida a los niños. Ay, está bien, señora, no hay problema. Descuide, que le vaya bien en su trabajo. Igual, ten lindo día. Gracias. Manito, venía. Señor, señor, mire, se le cayó su celular. No, no, señorita, ese teléfono no es mío. Sí, señor, fue a usted que se le cayó. No, ese teléfono no es mío. Yo no tengo dinero para comprar ese teléfono. Señor, es que usted viene con la mano ocupada y el celular se le cayó. No, yo no tengo dinero para comprar. Mira, este desayuno fue que me lo regalaron allí. Ni siquiera para comprar un desayuno tengo yo. Ahora continúa para comprar ese teléfono. Señor, pero fue usted que se le cayó. No, 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 no. No es mío. Señor, usted no puede dar de su desayuno. No es que tengo... Oh, pero, Jesucristo, de un pan, le repartió a un centenar de personas. ¿Y por qué yo lo puedo compartir con usted? Gracias, señor. Sí, puede comer, puede comer. Señorita, como un poquito más paso. Ay, Dios, Dios. Señor, ¿y por qué usted está llorando? Yo sé que el hambre es mala. El hambre es mala. Pero coma, yo me voy a ir, señorita. Yo tengo una reunión de trabajo. Mire, este teléfono, guárdalo ahí, que su dueño va a pasar por ahí. Fue alguien que se le cayó ahí. Y siga desayunando ahí, despreocúpese, que Dios es grande. Señor, con Dios, a usted le va a ir bien ese trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, señorita. Bendiciones. Gracias, señorita. Espérese, señor. Dame así. Señor Alfonso, ¿estos son horas de llegada? Señor, disculpa, no me, me, me tuve por ahí. Yo no tengo que ver con eso. A mí me gusta que me cumplen. Soy mono con mi horario. Tome asiento, por favor. Salve, señor. Disculpa de nuevo. Que no pase de nuevo. Ok, muchas gracias. Venga, señor, disculpe. Siéntese aquí, que se puede caer, que esa silla está media floja. Gracias, joven, gracias. De nada. Este señor tiene una pestilencia arriba. Eso es horrible. También tú me llegaste, yo también. El aire se ha puesto pesado también. Escúchame. Mire, señorita, ¿puedes cambiar con el señor y ponerla aquí en la esquina? Por favor, señorita. No, déjelo ahí, que el se sodía caer. Él no se va a caer nada. Por favor, muévalo de ahí y siéntese usted aquí donde usted estaba y déjelo allá. Bueno, señor, pero es que usted no se baña. Por favor. ¿Usted debería de comprar un desodorante por lo menos? Parece que son a 50 pesos, señor. Por favor. ¿O no tiene 50 pesos? Señor, es que usted no se baña. ¿Usted nunca ha visto agua? Por favor. Seguridad, por favor. Ay, mire. Esto que se cayó en el piso, mire. Mire, para que lo compre. ¿Compre un desodorante? ¿Compre un desodorante, Dios mío, porque usted huele horrible? Ay, Dios. Señor, ¿usted está de acuerdo que aquí se acepten personas así como esa clase de personas que huelen mal? Además, no está apto para este trabajo porque ya está casi... Señorita, tome asiento, por favor. Señor, disculpe, pero yo creo que se gasta más menos en un velorio que en una persona así. Señorita. Digo yo, mi opinión. Señor, pero es una empresa de prestigio. ¿Cómo ustedes pueden aceptar personas así como ese señor? Pero con esa prestigio arriba. ¿Ese señor huele horrible? Para mí esta empresa no tiene como... Ay, eso que hay que tener con los ancianos. Mira, mira. Esa camisa es barata. No hay plancha en su casa. Para eso es 50 pesos. Señor, por favor, a ver si no está. Si no está usted. Porque es simple aquí, segura. Silencio, por favor. Va a tener que retirarse de la oficina. No, disculpe, disculpe. Educación. Eso es lo que pido, educación. Ok, lo que usted diga. Jefe. Por favor, alguien me puede ayudar. Señorita, por favor. Señorita, un momento. Esa muchacha anda conmigo. Deme la chance, déjeme aquí a él, que anda conmigo en mi sonido. Pero señor, tenga más cuidado con quien te trae aquí, esta clase de persona aquí adentro. ¿Qué le pasa a usted? No, pero esto era lo último que faltaba. Ya esto no parece una oficina. Esto no parece un manicomio. ¡Silencio! Por favor. La oficina es de usted de hoy mía. Es suya, señor. Es suya, señor. Dale un asiento que se sienta. Señor, por al lado de nosotros. Así es mismo. Por favor, habla. ¡Ey! Siéntese. Señor, usted sabe que yo soy una persona que está más capaz de... para este empleo, tome eso en cuenta por favor. Y yo también, señor. ¿Cómo te puede hacer estar un tipo de persona aquí así? Dígame, sin clase, sucia, mugrosa, hueliendo mal. ¿Qué le pasa? Le doy un segundo para que tomen el asiento. Un segundo. Seguridad. Por favor. Atiéndame la señorita. ¿Por qué no se cura, señorita? Sí, me amo el sienfate. No pasa nada. Ven, hija. Siento y sienfate. Este es mugroso. Y esa señorita con la que usted anda mugroso. ¿Dónde creen ustedes que van a llegar, eh? ¡Silencio! Muy buenos días para todos. Bueno, bueno, gracias, señorita. Sí, gracias, señorita. Perdón, perdón. Estaba viendo el currículo de cada uno de ustedes. Nefertari tiene un excelente currículo. Gracias. Y veo que sabe idioma también. Dice mucho idioma, inglés y al francés. ¿Qué a usted? Siéntese. Señor Juan Carlos, excelente. Gracias. Usted sabe que el que está capacitado aquí para este empleo es hoy. Somos. Puede sentarse. Señor Alfonso, veo que tiene varios... Que fue un buen guachimán. ¡Ey! Silencio, por favor. Mantengan el orden, por favor. Y fue administrador de un colmado en los 90. ¡Wey! Silencio o se me van a retirar de mi oficina. Está bien, señor. Está bien. Señorita Altagracia, veo que tiene un buen currículo. Que fue ama de casa y fue secretaria también. Analizando aquí, tienen un buen currículo. Cada uno de ustedes. Aunque hay uno más preparado que el otro, pero eso no tiene que ver. Voy a dar otra chanqueadita. Y yo voy a elegir cuál se queda. Señor, yo he notado que los únicos dos preparados somos nosotros y que tenemos un excelente currículo. Y idioma, además, él también ha mandado idioma ahí. Miren la apariencia, miren la mía, el fuerte. Señorita, sienta. Señorita, le digo, todo el que está aquí es porque está preparado. Y déjame un segundo, por favor. Preparado, ya yo veo, barrendero, ama de casa y la loca esta. Silencio, señorita, por favor. Revisé cada uno. Sí, ya usted me dijo eso, disculpe. Señorita, tenga educación, por favor. Pero que todo le molesta. Ya llegó la hora, pero no soy yo que tomo la decisión, sino mi hermana. ¿Cómo? Sí. O sea que es una mujer lajefa. Una elegancia de mujer igual que yo, fina y así. ¿Y dónde está? Señorita, por favor. Manita, pasa por aquí, por favor. Déjame esperarla aquí. ¿De aquí de qué va a salir? Pero no hay nadie aquí. ¿Dónde está la jefa? ¿Eh? Quítate. Seguridad, pero mire para dónde va esta loca. En serio. Ella es mi hermana. Ella es parte de la mitad de esta empresa. Señor, disculpe por entrometerme. ¿Usted cree que usted no... ¿Usted está relajando? ¿Es una broma, verdad? Nada de nada. Ella es que toma la decisión. Pero ¿cómo una persona con esa pestilencia, con ese mal olor que ella tiene arriba, puede ser dueña de... De todo esto. De una fina empresa como esta? Por favor, caballero, más de tiempo con mi hermana. Hermana, tú tienes la palabra. Gracias. Buenos días, como acaba de decir mi hermano, yo soy la dueña de esta empresa. Sí, señorita. Señorita, como usted es la dueña y señora de todo esto, ¿se vio cómo nosotros nos comportamos para la hora que entre una persona así de sacalaño o así? Sí, discúlpame. No sabemos qué era la EPA. ¿Ve? ¿Qué capacitados estamos? Dile, 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 dile. Señorita, ya usted vio nuestro currículum. Sabe que somos personas finas. Ve que también sabemos idiomas. Que vamos a ser muy importantes para su empresa. Vaya tomando nota y tome su cuenta para nosotros. Ya escucho lo que mi compañero acá dijo y creo que no hay más nadie que pueda representar esta empresa como nosotros. ¿Verdad, compañero? Claro que sí. ¿Terminaron? Sí, señorita, discúlpame. Perfecto. Como les seguía diciendo, la entrevista hace tiempo que pasó. Señorita Mezbertari. Soy yo. Y joven Juan Carlos. Tienen todo lo que se necesita en una empresa. Están totalmente capacitados. Y ustedes son, obviamente son. ¿Verdad que sí, manito? Se está riendo con el suelo. O sea, qué chaval. ¿Sos seguros? Exacto. Los que van a acompañar al seguridad a la puerta. ¿Cómo que vamos a acompañar? ¿Cómo, señorita? Repito, por favor. O sea, señorita, nada. Por favor, acompáñen al seguridad a la puerta. Señorita, por favor, pero nosotros estamos capacitados para tener... Exacto. ¿Sabemos idioma, señora? No es cualquiera que sabe idioma, señorita. ¡Seguridad! Por favor, me acompañen. Tienes razón, están capacitados. Señorita, yo tengo un préstamo, señorita. Pero no tienen los valores que se necesita aquí en esta empresa. Señorita, yo... Muy mal educada. Yo cogí... Muy mal educado. Y yo no necesito personas aquí en mi empresa. Necesito personas humildes y con un gran corazón. Ustedes no lo tienen. Por favor, seguridad, sáquenlo. Señorita, yo... Señorita, nada. Seguridad, por favor. Señorita, pero ¿cómo usted no puede sacar aquí a nosotros? ¡Sáquenlo, seguridad, por favor! Se va a arrepentir, ¿eh? Se va a arrepentir por haber luchado. Se va a arrepentir, Camila. Va a contratar un lucroso. Suéltalo. Queda bienvenido a nuestra empresa. Como ya ustedes saben, televidente, ¿cuáles fueron los seleccionados? La apariencia, aunque se me engaña. Señor Alfonso. Venía comiéndose un desayuno. Y le dio de comer a esa vagabunda. El significado de que la vagabunda y usted eran igualito. La cosa era que usted tenía ropa limpia y ella ropa sucia. Buen corazón y disfruta su trabajo. Tus valores hacen un mejor país. Y lo estás predicando. Felicidades y nunca cambios. Pero, ¿qué te digo a ti? Que también tus valores sean igual que los valores del señor Alfonso y la joven de Biza. Y verá que si tus valores hacen un mejor país, también tus valores aportarán demasiado en tu vida. Así que... Señorita, dígale lo que le va a decir a sus empleados. Señor Alfonso y la jovencita Sofía, ustedes han sido los seleccionados para trabajar en esta empresa. Tienen el valor, la humildad y el gran corazón que esta empresa necesita. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.